muy buenas gente hermanos estamos aquí en un nuevo vídeo al fin después de 400.000 directo que hice estamos en un juego llamado Brawlhalla que está bastante bueno está bastante bueno es en 2d en una especie de smash bros algo así está bastante bueno por cierto por la semana te dan diferentes personajes de los que están acá a mí me dieron hasta ahora estos por hoy y la semana que viene seguro me van a dar cualquiera de estos así pero ahí hay una cantidad todavía el juego está en beta creo que pero está buenísimo tan pues me está deteniendo muchísimo y así roland y vamos a dar una trompada así se espera ahí está ahí entramos una partida está buenísimo y hacer un juego de esta buenísimo vale vale salto y bueno van cayendo las armas acá abajo acá hay una arma bien tengo mi espada cada vez que se puede hacer movimientos oficiales no 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 que no agarre eso agarro no a ver yo encapé yo soy el rubio no me caí no me caí no te puedo creer pero igual una vez que caes va subando un punto de allá arriba la hueca me está tratando de aquí arriba mierda 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 oh no me voy a escapar tengo que escapar para agarrar el arma y él ahora sí mira tengo una lanza soy una especie de soy una especie de no sé cómo se le dice mira 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 hay trampas mira así ahora la gente no me la acuerdo a vos acá ando de la arena porque ahí está la guerra está estoy zafando no sé cómo no de hacerme volar me está salvando de esa mierda bueno a ver yo he volado a uno pero no perdí mi arma perdí mi arma perdí mi arma ah que haya una mierda ahora sí joder me hicieron picar como una pelota ese picar pum lo hizo toma uh lo hizo volar a dos y me hicieron volar a mí hijo de puta y me hizo mierda estoy perdiendo bastante acá es sumando puntos mientras más tiradas más puntos ganás mierda toma y me hizo volar a uno y me hizo volar a dos toma doble .. no lo hizo ... es una pelota el genetito de esta valle no sabe más bien ... ... Acá. Que vale, llorar. Ah, no, no poder. No, perdí mi arma. No, no, perdí el arma. Ahora sí perdí el arma, no. No, no llego, no llego. Es que tengo un doble salto nomás. A ver, no. No, 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 no. Uh. A ver, creo que no. A ver, subo para acá. Ahí, me agarro el arma. No tengo esta espada, no me gusta la espada. O sea, me gusta más que el otro. Que tiene más empuje. No, no, pero... No. Ok. Bueno, voy a ir cargando todo el... Super ataque. Joder. Lo bajo. La rapiña lo hizo igualar. Mierda. Vale, vale. Ah, que no me... Ah, casi. Vale, 5, 4, 3, 2, 1... Termino la partida. Ok. A ver, que he perdido creo que ganó el Azor. No. Ganó Caspian. Yo quedé cuarto. Mierda. A ver, vamos a jugar otra porque... Es un juego que te entretiene bastante. Vas contando monedas, vas subiendo niveles y yo subí nivel 3 por ahora. A ver, me voy a elegir a... Voy a probar con otro. A ver, voy a probar con el esqueleto. Que vi que está bueno. Lo voy a poner en color amarillo porque... Como saben me gusta el amarillo. A ver, ahí está el amarillo. Y... Vamos a... Vamos a ocupar. ¿Cómo se llama? Azor. Con Azor. Vamos a probar con Azor. Vale. Wow, me están cagando de rapada. ¿Qué te pasa? Mira una chica. No, quieta. Enrique, quieta. Ahí está, vale. Morde, fui un lobo. Está buenísimo. Hay un Caspian que es una especie de mago. A ver. Bueno, soy el esqueleto. A ver. Oh, mierda. Estoy con eso. Toma. Toma. Quieta. Toma. Ya vienen las armas. Wow, 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 el lobo. No. Hay que salirme. Bien. Gracias por el empujón. Gracias. Me está pegando no sé cómo. Estoy zafando como fuego. Soy el único que no tiene arma. Bien, ahora sí tengo arma. Bueno, qué manera de zafar. Vale. Odio este arco. Oh, mierda. Me hicieron volar. El lobo me hizo volar. Ok. No me gustó esa arma. Ay, casi me caigo. No. Me estoy por el borde. Vale, vale. Me hicieron volar casi. A ver. Estoy muy concentrado. Oh, esto se va moviendo. Interesante. Bien. Le hizo volar a uno. Bien. Le hice esa guerra. Hijo de mil. Hijo de... Me empujó. Con una patada le hizo volar y yo... No sé. Vale, un arma. No, mierda. El lobo, lobo. Quédate quieto, lobo. Vale. El lobo sabe jugar. No. Es que ahí le tocan esos puños de mierda. A ver, lobito. Vos me tenés re bastante podrido. No. Tomá. Le hice volar. No, pero igual se salvó. No. La venganza al lobo. No. Vale, avanza. Yo soy el el... Me confundo porque el otro tiene amarillo. Bien. Le hizo volar. Hasta mañana. Le hizo volar a uno. El lobo le hizo volar. La venganza. Oh, oh, oh. Perdi el arma. Perdi el arma. Perdi el arma. No. 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 Una espada. ¿Dónde hay? Allá. No. Mierda. Ahora sí. El lobo. Lo viste. Se vengó el lobo. Ok. Tomá. No. No. Tomá. Quédate quieto. No. Dejame agarrar el arma. Dejame agarrar el arma. A ver, bajo ahora sí. Una estrategia. Vale. Tomá. No. 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 Bien. A, mira si te agarraba con eso. La hacía volar. Vale. Oh, casi. Oh, casi. Pero Caspian, que pesado Vale, a ver Vamos, un arma Aaaaaa, me suicida Me salvé de la A ver, Caspian, que me tenía bastante podrio No, no, no Me caí, me caí 5, 4, 3, 2, 1 Ok, creo que quedé cuarto de nuevo Quedé cuarto de nuevo Sí, quedé cuarto de nuevo Ok, esto fue Warhalla Espero que les haya gustado Voy a seguir trayendo Warhalla Porque me gusta mucho, me gusta mucho Te detiene Son partidas cortitas Y la verdad está bueno El juego está gratis en Steam Así que bueno, espero les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!